Esa es la edad del amor, cuando te mata su ausencia, llegaron sin saber nada, se fueron sabiendo todo, cuando perdieron se fueron, a disfrutarlo con otro, llegaron con tantos miedos, y hablan de sus fantasías, que cuando hablaron sin tiro, que volan solas de día. El amor que nunca muere, es aquel que no comienza, es la edad del amor, cuando nos mata su ausencia, llegaron volando alto, se fueron volando alto, se fueron volando alto, y fueron bueno atrevido, los que vivieron conmigo, El amor que nunca muere, es aquel que no comienza, es el verdadero amor, cuando nos mata su ausencia, el amor que nunca muere, es aquel que no comienza, es el verdadero amor, cuando nos mata su ausencia, El amor que nunca muere, es aquel que no comienza, es el verdadero amor, cuando nos mata su ausencia, el amor que nunca muere, es aquel que no comienza, El amor que nunca muere, es aquel que no comienza, es aquel que no comienza, es aquel que no comienza, El amor que nunca muere, es aquel que no comienza, era el verdadero amor, cuando nos mata su ausencia, Gracias.